Abre las hojas del viento, mi vida Ponle una montura al río Cabalga y si te da frío te arropas Con la piel de las estrellas De almohada la luna llena mi vida Y de sueño el amor mío Y un amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Cierra la noche y envía mi vida Para que todo sea nuestro Y una gran fuga de Jesús Se poseen sobre tu boca Y que el trinare de las rosas Y un amapola me lo dijo ayer Que te voy a ver, que te voy a ver Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Para amanecer contigo Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Y un arco iris me pintó la piel Gracias por ver el video